Pequeña, morada y con forma de estrella. ¿Podrían imaginarse a qué sabe esta flor? Esta es una tulbagia, que es una flor que sabe a ajo frito. Es tan solo una de las 50 variedades que Laura cultiva en su campo. Tenemos ahí estas rojas que son salvias, son muy dulces, están súper ricas, para mí es una de mis favoritas. Las abelias, que saben a miel. Bueno, pues si tenemos 50 especies, 50 características diferentes, tanto de suelo, de clima y de sabor, por supuesto. Por comer, se pueden comer hasta los pensamientos. Estas flores son pensamiento mini, que es la flor, por así decirlo, la más demandada, porque es la más bonita, la que más dura, la que mejor sabe. Sabe como acanónigo, la puedes utilizar desde un primer plato, una tapa, un pescado, un postre, siempre es muy agradecida, pero sobre todo porque la podemos cristalizar. Pero cuidado, no todas las flores son comestibles. Aquí en la península ibérica yo tengo identificadas unas 200 especies que se podrían cultivar y que son comestibles, pero hay otras especies que son tóxicas e incluso mortales. Por ejemplo, aquí, silvestre, estoy rodeada de un pequeño campo de correhuelas, que aunque tiene un aroma fantástico, es una flor tóxica. O sea que hay que conocer muy bien la biología de cada flor. Laura, ingeniera agrónoma, lleva más de una década investigando. Gracias a ello ha creado sus dos líneas de productos, las flores frescas y las flores cristalizadas. Las flores frescas simplemente, bueno, pues son flores que nosotros recolectamos una a una a mano y se utilizan por sus características organoeléctricas así directamente. Por ejemplo, en este caso, estas margaritas que se llaman osteospermum son maravillosas por sus pétalos que son muy resistentes y, bueno, se utilizan en pescado, en ensaladas para dar color. Hay otro tipo de flores, como los geranios. Este es un geranio gitanilla que aporta muchísimo color y de sabores es muy cítrica. Tiene notas a manzana ácida y también utilizamos sus pétalos para dar color. No todas las flores se pueden cristalizar. Tienen que reunir unas características de tamaño, de color. En InnoFlower las que cristalizamos son el pensamiento mini, los pétalos de rosa, brotes de menta chocolate, alguna vez alguna otra especie, pero esas son las principales. Una a una, flor a flor, pura artesanía realizada en el laboratorio. El proceso de cristalización es un proceso totalmente artesanal. Se hace una a una mano. Bañamos cada uno de los pétalos con esta clara de huevo y azúcar. Luego estarían cuatro días deshidratándose a baja temperatura y el resultado es la flor, pero de azúcar y tiene un año de fecha de caducidad. Un delicado producto que merece una cuidada presentación. Luego nosotros las envasamos una a una en cajitas y el resultado son joyas cristalizadas listas para degustar.